Exactamente bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción había una capa lodosa que se había hecho fuerte con el tiempo vamos, se había en alguna forma solidificado pero bueno, las barretas hurgaban, hurgaban, hurgaban hasta que uno de los barreteros encontró que efectivamente había una parte que tenía bueno, pues la poca consistencia de la tierra y de pronto sacó dos lajas detrás de esas lajas estaría el cuerpo de Cuauhtémoc bueno, desde luego los huesos del último Tlatuani Azteca Doña Eulalia Guzmán le dijo sácalo, sácalo que hay ahí y este hombre le dijo no puedo porque se trata de mi rey ella misma fue a abrir el escenario se encontró con un olor terrible pero finalmente había una suerte de caja en ese recinto estaba efectivamente una serie de huesos y había también algunos elementos de carácter vamos a decir, joyas, aunque no necesariamente lujosas estaban una serie de cuentas de jade había cuentas también de algunas otras piedras pero había una roca de cristal que aparentemente, bueno, pues decían se trataba de un diamante que no había sido pulido había anillos había algunas otras cuestiones que, bueno, no necesariamente habrían correspondido a un hombre de la jerarquía de Cuauhtémoc sin embargo, la profesora decía que como lo habían enterrado los franciscanos bueno, pues evidentemente lo habían hecho a la usanza es decir, bajo un escenario de extrema pobreza el hecho es que bueno, pues la gente en principio salió con flores a colocarlas en el lugar posteriormente se recluyó en sus casas dicen que lloraban porque les iban a quitar los restos de su rey las campanas primero de Iscateopal posteriormente de todo guerrero habían repicado los restos la caja la cubriría una bandera nacional y posteriormente Eulalia Guzmán sería declarada hija predilecta de Iscateopal de acuerdo con el escenario de la prensa de entonces de acuerdo con la información que salía se habían encontrado finalmente los restos de Cuauhterno excavaciones bajo el altar mayor dirigidas por la profesora Eulalia Guzmán se realizan de acuerdo con un meticuloso plan en capas anteriores se encuentran restos de menor edad que son cuidadosamente clasificados por los arqueólogos el señor Sánchez de asuntos indígenas examina los vestigios encontrados a última hora en capas superiores donde pronto sabremos si se encuentran los restos de Cuauhterno el último emperador azteca y héroe más puro de Anáhuac tras el descubrimiento se levantaría un fervor por la figura de Cuauhterno se en alguna forma se reivindicaría el nacionalismo mexicano había mesas redondas había debates había artículos en los diversos diarios donde se hablaba de la figura del Tlatuani lamentablemente el dictamen arqueológico una vez que bueno pues se fueron a revisar los restos se encontró con que no correspondían a la realidad de hecho el hueso mayor que aparentemente era de un cráneo era femenino el resto era de diferentes personas incluso llegó el momento en que bueno pues los propios arqueólogos decían que no era exactamente la zona donde había que escarbar el hecho es que bueno pues la la señora Eulalia Guzmán no se daría por derrotada ella siguió levantando la cabeza siguió estando erguida aunque se alejaría de los círculos intelectuales no se daría no se daría